ir a tu familia y decirle no poder por nada no te luces es el primer paciente quieres saber lo de la vecina si tienes sida ahora me lo dijo y lo paso chapres no a mi sin la psicología siempre me ha gustado en los cinco años de la carrera lo dejo o sea bien miki si se entiende si no se estudiara todo el mundo fuera profesional se supondría porque estamos diciendo que las vocaciones se ven y no a cualquiera se le da lo que se han notado muchas vocaciones y que no te dan lo que quiere este fuera uno de los mejores parados en todo el aspecto porque el donde vaya es conocido y la gente lo quiero porque yo yo y y y y y y y y y no es hacer quedar mal jose eso es la verdad porque la niña no lo puede ver es que no es psicología ahorita es el primer día de clases de iris no quería ir a viajar yo porque yo quería sentir como y no se ha ido y no quiero caminar y no te dijo que no puedes dejar el tamoto va a caer el tamoto cuando porque siempre vas a dormir con la niña pero la primera vez para ver y en cambio y empieza también la niña entonces yo le dije pero el tamoto no quiso ir entonces como no habían entrado quizás todavía los niños cuando ellos les llegó estaba la niña de la más cierta entonces se le regreso a la visita se le no quiso entrar a la escuela porque lo vio a él no le entró y no le entró y yo llegué con la bulla va llegó la cindy a la casa y dice mucha dice a ver qué pasará y no es que fue con lo de las mochilas se acuerda que fue y ella me preguntó si va y la niña que si hubiera ido eduardo le dije yo si se hubiera quedado porque así dijo tal vez si eduardo hubiera ido tal vez ella se hubiera quedado dijo la maric y el pueblo empezó a chillar y a chillar cuando me vio ay le dije está bien dijiste mira cindy le dijo bien dijo que porque o sea ajá porque cuando vio a José se le ancló la niña que no y que no pero después la volteó cuando cuando ya José se vino la volteó y la dejó es que ya escuché que la Marcel me dijo chepe váyase me dijo y le digo yo y que haces ahí usted le dijo váyase me dijo pero yo la sentí bien como pesadita y bromeando o sea como que era broma pero broma pesada broma algo pesadita ajá y yo le dije a ver ahí le dije nomas así yo y no le hice ni caso le ignoré hasta el rato que yo me quedé con Irmán ahí hablando con la maestra y todo salí y vi que ella estaba afuera con la bichita chillando y chillando y que le pasa y le digo y no a usted le tiene miedo hasta ahí me di cuenta que por eso es que ella me decía que yo me fuera y estaba llorando y llegó la caro ay si mi amor como no tiene miedo a los animales no como la caro haciéndome droga como no comprender y me fui yo a traerle unos jugos que me he encargado para Irving y le llevé unos jugos y unas galletas a la Maybelline a la niña de la Marcial y a Irving los tres y un jugo cada uno y cuando le di los jugos y las galletas bien chingón me la agarró y todo entre llorando y todo me lo agarró y ahora que fui a traer a Irving ahora que fui a traer a Irving ella me vio yo bien me eché el rollo que me estaba viendo entre un montón de gente me guachó y pum todos estaban de frente y pum y de vuelta ella así con el puertón de frente el puertón ahí contra la pared me dio la espalda mejor no sé por qué es por el miedo pero ya no lloró con otro jugo se la compra como nosotros fuimos a la escuela a decirle a las profesoras ese mismo día pero más tarde fue en la mañana o sea más tarde como eso de la tía que es a las 9 entonces vengo yo y le digo ahora vamos a la escuela a la escuela para ver cuantos niños más o menos son ahí y que tengan la necesidad entonces llegamos a los grados y toda la cosa y estaba la niña de la Marcial en kinder cuando nos va viendo a nosotros pues empieza a chingar no mamita le digo yo no viene a él le digo yo y se le tiró a la señora y se diría por todos lados a ver si miraba y se los dejamos escondidos y la bichita va a decir y llora y llora no mi amor le dice la señora y no viene él le dice pero llora así con gran sentimiento como que le han pegado se ha golpeado y por qué me tendrá miedo yo de la nada el problema no es la niña jajajaja no es que a lo mejor lo ha confundido con alguien a lo mejor ella le tiene miedo a alguien a ver dijo la Marcial la vez pasada al primo de ella ah al negro a él le tenía miedo y lo confunde con eso el negro Oscar o Jaime no se como se llama el que pasaba una bicicleta a veces viene de agua no el otro el hermano del del agua si es que no se como se llama el negro le tiene miedo ajá puede ser también eso como acuerde ese que uno puede o sea los niños le pueden haber parecido a uno con cualquiera y medio le da miedo jajajaja es bien complicado la idea con niños más esa maestra imagina que ese día a ver cuántos niños se pusieron a llorar porque no se querían quedar ellos solos y la niña solo vio que la masiel le iba a comprar y no mamita no quería se le engarrotó y quedó y que no entraba allí y que no entraba pero le engarrotó se le pegó la manía y le regreso y se le fue corriendo y la masiel y le dijo la masiel no ayúdale para gritar mamito no está el hombre no esta ahí le tiene miedo a ver pues es que o sea pero bien raro porque la masiel no la tenía miedo es que ajá ajá la primera vez no 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 estaba la primera vez no estaba chepe la segunda vez que la llevó y que ella lo vio ay hijo de mamito es que ahí por la refri se puso a llorar también no se si fue ese día empezaba de llorar y le tocó que irla a dejar a la maritza el día que teníamos de Sanzonate pues que él se bajó del carro y cuando lo vio empezó a llorar no pero es que ahí estaba comiendo por la refri como a mí las niñas me gustan y ella es bien bonita yo le hice una caricia no me acuerdo que fue pero ella se quedó tranquila y ella después empezó a chillar cuando ella le fue a comer a la mesa y creo que ahí pasó José empezó a llorar es que no está feo el caso no vos no bien bien ¿de cuánto le haces? nueve por lo que le digo yo que no cualquiera es de que le caiga bien a un niño y Miki tiene ese don o sea aprovechar o sea ahorita que se puede lo aprovecharas te vistieras de payaso todos los días y le fueras a dar una función la vez que que fuimos a huachapillo de la tenche perdón la vez que fuimos a hacer lo de huachapillo que yo le di la idea a la magia de la Wendy mira que versión de la tenche pero obviamente yo sabía que al final a mí me iba a tocar porque vos me vas a querer chepe menos la teta tal vez tal vez tal vez pero yo dije lógicamente me va a tocar a mí yo voy a dar la idea o sea ajá era vos que pero obviamente a mí me va a tocar a mí pero es por lo mismo porque a mí me gusta ver la satisfacción de la gente y ver como es que es bien bonito sentirse como ajá como se aleja a los niños cuando ven algo así o sea y yo creo que cualquier estupidez vaya cuando dicen que vamos a ir a huachapillo siempre les digo llevo juegos o hay que me siento de payaso porque a mí me gusta ver la alegría ajá de los niños pero tienes un detalle de que jajaja cuando yo esperando yo haciendo cuentas pero si él ve que los niños teniendo mucho huyo se estresa él se secuestra se estresa y ya no hay que hacer el problema de mi si porque si hubiera ido ahora a la tienda cómo estaba ese niño ahora ay papi no está entresado yo le doy verga fuera mi hijo jajaja me asusto jajaja me asusto jajaja me asusto bueno entonces nos despedimos con este video más adiós adiós gracias tibia Beli por los churros gracias cuídense Beli gracias tibia por los jocotes y recuerde no saltarse los anuncios cuídense a ver eh